Gracias. Gracias. ¿Lo usaste vos ayer? Bueno, no sé, tiene que estar por ahí. ¿Estás tomando agua? Sí, le digo. ¿Suficiente? Un poco, le digo. Bueno, hay que tomar más agua. Salir afuera es una redundancia. Salir y punto. No salir afuera. Entrar adentro. ¿Querés? Pero mirá las uñas que tenés, boludo. ¿Qué te voy a hacer? ¿Quién te las hizo? ¿Eh? ¿Quién te hizo las uñas? Flor, le pinto. ¿Flor? Mira la remedita como le queda a Flor. Pintada. La remedita. La remedita. Te quedó hermosa. Bueno. ¿Qué pasa con el mate? No está mal. ¿Ya está acabando? Me gusta este olor. Me encantó. Fue rico, ¿viste? Sí, yo me encantó. Sí, yo me encantó. Sí, yo también. ¿Qué ha de verdad? ¡She baby! 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 ¡Case! ¿Esto es de cata? Sí. ¿Es que sale 200 mil millones de dólares? Sí. Más o menos. Así lo cuida. Lo ves en cualquier lado, se lo usan. Y después anda... ¡Ah! ¿Esto te lo hiciste cuando llegaste a los 100 calques? ¿En dónde? En Instagram. En Instagram. ¿Hace cuánto? De... ¿Hace tres años? ¿Tres años? Un millón y pico. Dos millones. Manso. Debe tener una banda. Ya, debe tener un millón. ¿Se bueno? Sí o no, se va a estar millones de dólares. Mínimo, para mí, un millón tiene. Ojalá, mi amor. Así de bono, te digo. ¡Parde, obvio! Y bueno, le agregás dos cero más. No, te hacés otro nuevo. ¿Serían tres? No, tres, claro. Sí, si llegué, me hago otro nuevo. No, tres, no. Cuatro cero sería. Pero... ¿Por qué otro nuevo y no seguí con el mismo? ¿Cuál sería la otra? ¿Se dice 100 mil? Porque no, porque eso 100k es una cosa. Tomás, por eso manera de agradecer. ¿Entendés? No, no entiendo. Cuando lo entiendas... Si sos patotero, me pareces al... Aunque vos no lo entiendas, son maneras de agradecer. ¿Cómo vas a agradecer? Y va activando otro en Instagram para dejar ese... Y lo dejás ahí. Lo abandonás. ¿Qué haces? No entiendo. ¿Cómo otro? No, boludo. ¿Otro tatuaje? No, veamos, chico. Ahora le la puerta. Otro tatuaje era. Ah, vení, vení. Pensé que hablaba de... Como dijo seguidores, yo digo, lo cierra y abre otro. No, bueno. ¿De qué estamos hablando, poludo? ¿Qué tatuaje te vas a hacer? Otro tatuaje. Es que lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Ah, porque tenés el de 500 ahí. No, tiene el de 100k. Fáltale el palo. ¿100k? En Instagram, un millón se pone un mil. ¿Por qué, Dios? Dame paciencia. Escuchame, 100k y te vas a hacer uno de un millón. ¿De un millón de seguidores? ¿Cuánto querés? ¿De qué estás hablando? No, eso sí dijiste. Te vas a hacer otro tatuaje para el millón. ¿Dijiste eso? Sí, Lucha, perdón. ¿Y eso qué? Te vas a hacer otro tatuaje de un millón. Sacaron uno, metieron otro peor, boludo. ¿Está muy bien? Quiero ir a fumar y estar bailando. ¿Dónde te lo vas a hacer? Sí, boludo, quiero ir a fumar eso antes. ¿Dónde te lo vas a hacer el tatuaje? Jugo medio nada más. Obvio, obvio. Aparte es re lindo terminar de maquillarte, peinarte y fumar un puchita. Amo. Te va a quedar muy lindo, ¿eh? En el párpado. Acá, hacételo. En el párpado. Acá. Uno, en el. Claro. Acá entre las dos cejas ponete el millón. Pero ¿cómo les gusta opinar manzana, no? No entiendo. No entiendo qué les pasa. Está bien, no pasa nada. Cada uno con su opinión es respetable. Aunque sea destructivo como lo tuyo. Estoy acostumbrado. ¿Y acá? ¿Dónde tenés peladito? ¿Qué? ¿No te pondrías acá? Sí, acá. Ahí quedaría lindo también. La cara no te toqué nunca. A mí me gusta acá manzana, me va. Me parece bien. Sí, acá, acá es más discreto. Acá es más discreto, acá es más discreto. Claro. Ahí que es lindo. Salvo que no quieras dejarte siempre más o menos esa parte peladita. Porque si no puede crecer el pelo y no se viene un choto. ¿Qué cosa? Ah. El tatuaje. Yo tengo un amigo que tiene todo tatuado acá. ¿Sí? Igual cuando, casi siempre lo tiene medio larguito el pelo. ¿Vos cuándo se duele? No, se corta, se le nota todo, aparte de acá todo, está todo. ¿2,50 o 305? 325. Lo peor es que vos tenés ahí, ¿no? No creo, no va a haber todo el mundo en Instagram. Obvio que nos entregará todos los Instagram a todo el mundo. ¿En serio? Obvio que sí, boludo. ¿Qué? ¿Cómo no? Sí, Julio, ¿y por qué? Dime. ¿Vos sabías lo mismo también? Si tenés el celular. ¿Salió la vida real, Julio? ¿No? ¿Vos pensás que... Entraría a ver el de Manzi, el de Joel, el de Furia, no sé, el de todo, no. Bueno, está bien, pero entrarías. Sí, el 3, 4 personas, tipo todos los compañeros, tipo por ahí, no sé, si entraría a ver. Veo si me siguen primero. ¿Y por cuánto decís que ya tenés? No, no tengo ni idea. No, vos, Virgil, tenés una banda. Ah, no tengo ni idea. Si ya tenías. Ah, pero tenía 40 años. La gente que te seguía de antes te va a volver a seguir. Y bueno, pero si llegaste en su momento a 90, hoy tendrás... A mí me gustaría ser el Miso. 101 mil. Daro, ¿cuántos tenés vos que eso? 750. Ay, qué lindo, me encantaría. ¿Cuántos? ¿Me encantaría ser el Miso? 50. Con tiempo, con tiempo. Sí, yo creo que se sumó un barrio más a mis seguidores. ¿Y vos, Virgil, cuántos? No, no tengo, pero te juro. No, 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 no tengo ni idea. No quiero decir boludeces, pero yo digo un número de afuera que se me da esta pelotuda. Piensa que tiene 350 mil como eso, boludo. Arriba. ¿Cuál sería el número que...? Ya quiero que te dices esta pelotuda. ¿Cuándo, pues tengo demencia, cuándo tenés un número que te dije... Ah, puta, estoy contenta. Claro. Esa verdad es como hiciste la semana. No, yo con una semanita acá estoy bien, no hiciste la joda. Que te juzgue tu pasar por el gran hermano. Que digas, bueno... Ah, no, pero yo no justificaría el número de seguidores. Yo justificaría cuando salgan el laburo que tengo. Yo creo que sí, yo creo que todos se van a fijar. Lo primero que se van a fijar es... No, me voy a fijar, pero yo justificaría por el laburo que tengo. Por él tener un montón de seguidores y después no servir por una mierda. Yo lo primero que haría no sería ir a eso. Tipo, apenas haría acá. ¿Qué harías? Apenas agarrás tu teléfono, boludo. Bueno, dejá de lado eso. Eso es lo primero que haría. Bueno, no es mi caso. Bueno, boludo. ¿Qué sabe? ¿Con quién voy a ir? ¿Eh? ¿Qué sabe? Nina, algún cosito de haber, querida. No, no hay nada, nada. Pero, 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 pero vos te inspirás. Ah, no, bueno. Pero eso seguro porque ya los tenía. ¡Esa! Pero no, cero. Bueno, dejando a lado esa necesidad biológica. Yo primero que salgo de acá es a ver hacer eso. Bueno, dejá de lado la necesidad. Aceleramos. ¿Qué dijo? Segundo. ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Ojo por ahí, ¿eh? ¿Qué dijo? No. ¿Comer? Sí. Todas necesidades biológicas. Comer, cagar y coger, digamos. Sí, no sé. Comer, cagar y coger. Cagar tranquilo. Sí, sí, sí. Yo haría todo eso. Después. Te agarraría el teléfono. Estaba el Flor, que no va a hacer... Estaba Flor y estoy yo, la joda. Bueno, anda, anda, anda. Estoy desde Mauro que me cago. Me cago, le entras, me adelanto. Fui a hacer pis. No, no, te dejé que te fueras. Ay, pobre. ¿Viste que fui a hacer pis y eso? Me volví, Mauro, en carro, pero yo... ¿Viste cuando me fui a hacer pichín, Mauro? ¿Tú te preguntaste después de ver este año? ¿Sí? No te entendí que me estabas preguntando. Sí, de... Si la chica estaba Sebastante o estaba reciente. No, no, dijo que iba por la mitad. Ok, listo. Y después venís vos. Y después seguro que viene otro. Ok, listo. Voy después, Manuel. ¿Viste la jota? J, J. J, J. La jota quedó muy rara. Bueno. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasará hoy? ¿Quién entrará que no quieren que nos avisen? Chicos, es obvio. ¿Mientras se entra y se vaya? ¿Entre Chano? Entre con comida. Claro. Entre con comida. No, no, yo calculo que nos metieron adentro para que no le avisen a Furia. Que siempre le dicen. ¿Quién te la regalaron ahora? Todo lo que tenés. Todo lo que tenés es full regalado. ¿Full regalo? Sí. Full regalado. ¿Están regalones? Eh. ¿Vanés a afeitarlo o no? ¿Digo? Ah. ¿Vos sí? Tengo ganas. Piro a la puta. ¿Esto lo he usado? ¿No lo he usado? Está limpio. Muy bien. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. ¿Sabes? Estaba pensando en una data de los vivos. ¿Una data? No, que estaba pensando que, estaba pensando, ¿qué pasa en los jueves? Tipo, cuando hay programa y eso. ¿Qué pasa en qué? Tipo, aparte del me te saca, etcétera. Y decía, tipo, de las cosas que hablamos. Y lo que estaba pensando era que, por lo general, en la semana siempre hay crucecitos o boludeces entre gente, ¿viste? ¿Acá adentro? Que no son, tipo, muy insignificantes. Pero se ve que afuera, tipo, ahí siempre hay una o algo que trasciende un poquito, ¿viste? Y siempre preguntan, tipo, por eso. Sí. Tipo, che, ¿qué pasó, Emma? El otro día te pegaste por Mauro, por el gimnasio. Y tipo, ah, sí, pero... Y por ahí ellos dos ya se re olvidaron. O no fue significativo para acá. Totalmente. O sea, que para acá no fue significativo, fue como a la pasada, pero que fue como... Afuera siguió por él. Alguna repercusión mínima. Ahí va. Y eso son cosas que, bueno, eso altera. Tremendo. Es re loco eso, boludo. Sí, 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 sí. O también puede pasar al revés, que nosotros pensamos... Sí, que importa y que ni se abre. Que ni siquiera se llegó a ver, quizás. Sí, que nadie le importa. Que pasa de las dos formas, boludo. Sí, sí, también. Uy, está medio que da. ¿Queda bien? Y después hacemos con Bauro. Hay que hacer con Bauro también. Que es un cambio de outfit. Ah, eso fue el ayer. Sí, igual, al revés. Uy, boludo. Bueno, pudimos haberlo hecho. Igual no importa, hacemos otro día. ¿Usted es lompa? Pero a tres, o sea... Ah, dale, mañana. Cruzado. Bueno, el domingo, el sábado. Claro, cruzados. El domingo hacemos así, el domingo hacemos cruzado. Dale. Pero la misma ropa. Uy, yo el domingo cruzado verde. No, no, el domingo cada uno... A ver, no quiero. Yo tengo un outfit verde, ¿eh? Yo tengo un outfit full verde. Que justo le iba a pedir a Bauti las zapas Vans verdes. Uy, yo te las vendo. Ah, yo tengo también zapas verdes. Te las quedamos por la casa, amigo. Qué coleado. Sí, pero ¿queda bien? Sí, está buenísima. Está buenísima. Está chido. Está chida esa, güey. Güey, güey. Eso está chido. Mirá, boludo. Siento que lo tengo reapretado. Sí, amigo, tenés un brazo gigante. ¿Por qué? Guay, bro. Es su momento de interrupción. Como que dice que él busca esos momentos para interrumpirte dos segundos. Ahora donde puedo interrumpir es ahora. ¿Están hablando de otra cosa? Soy yo. Ah, están hablando de algo que a mí no me interesa. Listo, soy yo. Y empieza a cantar una canción, ¿viste? Bueno, chicos, yo creo que... Amigo, ¿puedo hacer eso? No puedes hacer. A mí me cargan con lo mismo. ¿Te cargan con lo mismo? O sea que lo conocemos bien. Sí, amigo. Bueno, por eso lo digo, boludo. Equivale a seis años de nacido. Bueno, por eso. Ustedes me conocen hace diez años ya. Imagínate que sí. No, yo ni conozco así. Qué culiado, boludo. Ah, listo. No me interesa. Te cambia el tema por completo, boludo. Se llama disimuladamente, ¿viste? Sí. Más o menos disimuladamente. ¿Cómo lo viste? Afeitar, boludo. Hacer las cosas de la bros es mejor. Sí. Sí. Vamos, vamos, hermano. Y en la luna. No, amigo. ¡Guau, boludo! ¡Cuidado! Uy, ¿sabes qué? Mucho puso una cadena. Mucho puso una cadena... Pero una chill. Una cadena de chill, le diría el Nico. ¿Qué onda si me cajas? ¿Qué? ¿Está fatal, Bauti? Sí, amigo. ¿Vos? Sí. Fading, fading. ¿Vos sabés bien, chino? Ya que estamos... Yo tardó dos segundos igual. Bueno, vale. Ya terminé. Ah, vale. Ahora, no, aguantame. Aguantame. Amigo, posta ya terminé, ¿eh? Hola, amigo. Hola. Hola, amigo. ¿Qué estás haciendo? Voy a poner una cadena. Mirá. ¿Usted era una lucha de bros? Sí. Sí. Hacía mucho que no lo hacíamos. Sí. ¿No? Hoy era hora. Necesitábamos hacer una lucha de bros. A bros shower. Uf, está bien raro esto, pero me preocupa. Digo, details. ¿Y quién es? Mira. Una cañita para los denos. No, no. ¿Eh? ¿Jugos, jugos, arruinado hoy? Sí, oye. ¿Te harás arruinado? ¿Qué querés? Cualquiera. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo andan? Bienvenidos a un jueves, un debate nuevo. Jueves de subir y de bajar, jueves de congelados, como este lugar que está al aire acá, no sé en qué coso. Como todas las noches tenemos hashtag GHportora que los voy a estar leyendo y les voy a pedir audio. A ver ustedes qué creen que va a ser bauta, quién sube, quién baja, al 1180-590109. 1180-590109. Y mientras tanto voy a pedir cortame la música, qué rápido que estuvo. Voy a poner luego de Lucra con Ulises Bueno, que se llama ¿Qué sed? Sí. Lo vamos a poner, vamos a escucharlo porque ni lo escuché y tiene una pinta de que te da una sed de la peligrosa. ¿Quieres poner un poquito de allá? Esta. Esto es muy... Esto es muy... Adelante. ¡Dum Любens! y que es el que me da me sé una noticia le pregunte que va a ser uno de los pibes que hacía previo en su casa me puse la camisa y me calcé las zapas y con una sonrisa me fui para su casa que se que se que se que me da y no podía aguantar que se que se que me da ya me tomé un vasito y quiero ir a bailar no 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 y me voy a tomar mañana la quiero en todas las veliches y me voy a tomar ya me tomé un vasito y no puedo aguantar ya me tomé un vasito y quiero ir a bailar ay esto me dio sed ahora de repente muy buen tema boludo me encantó felicitaciones a lucra y a ulises bueno muy buen tema muy activador hace mucho no escuchaba un tipo de este cuarteto muy 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 activador muy pero bueno tenemos noche hoy noche de muchas cosas pero bueno una de las cosas más importantes puedo contar carito ok tenemos una historia una historia subida en instagram de gran hermano no sé si la vieron donde le preguntamos a la gente que si fuera el líder de la semana cómo moverían la placa a ver si tenemos para ver la historia bueno les voy a mostrar desde acá les cuento a todos que están dando mal instagram y se están cerrando las sesiones así que tranquis esperen que le quiero mostrar ahí la van a ver y bueno acá la gente respondió un poquito mientras ahora vemos que puso nico por virginia salva rocina saco a kate y pongo a joel sale darío sube zoe ustedes van respondiendo esto 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 hay un montón de respuestas saco darío entra manzana baja nicolás suba juliana pero bueno así como bautista vamos a dar la placa de nominados move vos tu plata con tu billetera de superviel obviamente abrí tu cuenta hit gratis en superviel.com.ar móvela con la billetera de superviel obvio gracias superviel muy human muy banking ahora sí vamos a la bueno va a entrar a vos esperen que vamos a cerrar absolutamente todo pero hoy hay algo que les quiero contar que me encanta hacer esto administrativo esto es como volver a 1810 holis tanta tecnología televisión mordados sobre este es de 1984 te ganaste una cena con alguien especial decía el sobre así está la cosa están todos los sobres ahí todos mezcladitos agostino no sabe que va a llevar agostino va a entrar ahora la casa se va a congelar pero antes de eso antes de ver todo esto les quiero contar otra cosa no qué pasó están todos sancionados no, no falta, falta, falta podemos ver la sanción antes de que entre a vos esto pasó anoche alguien se sacó el micrófono y hay que sancionarlo será furia para ir a placa boludo 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 ¿qué me querías decir? Darío lo votó manzana ah, sí Darío lo votó manzana sí sin querer sin querer sin querer no, no, fue sin querer dice que se confundió en la mujer muy malo nadie le cree eso hacemos la cruz igual un saludo a Fefi que nos está mirando te quiero amigo no, no, pero fue muy cómico todo como se dio confundí absolutamente atención por favor Emanuele 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 ¿y el micrófono? no nominado nominado es placa de once justicia 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 no, no me lo olvidé literal porque me cambié la ropa me cambié la ropa me cambié la ropa no, no estaba no, chicos, no ay, no no, ya está, no amo cuando me boté así ay, no te avisó pero me lo olvidé en serio porque me vine a poner no, estamos cuchichando los cosos oh bueno, esto pasaba anoche qué sucede con los micrófonos que después se los voy a contar dentro de la casa el que habilita estas sanciones con los micrófonos porque es cierto que son descuidos es la sanción de Nico es decir, como Gran Hermano sanciona a uno porque no tiene el micrófono y tuvo una charla lo termina sancionando también a Joel que hizo algo similar y también a Emma donde se puede comprobar que están que se olvidaron que fue un descuido ahora, como se sancionó uno hay que sancionar a los otros en esta semana justicia es justicia parece que es lo más justo para todos pero claro, son once en esta placa gigante pero la que entra a la casa ahora es Agos adelante Agos, por favor porque tenés una emisión espectacular wow qué belleza qué diosa oye ay, cuando la ves hola hermosa, bien hermosa hermosa esto es para vos bueno esta valija, Agos te la llevas y la pones cerca del televisor como estaba antes donde estaba antes sí, ahí está perfecto esos sobres los vas a dejar en la mesa principal perfecto y yo dentro de la casa te voy a guiar bueno vos recorrés, obviamente no podés dar ningún tipo de información podés dar mucha mirada podés abrazar a quien quieras perfecto llegá a la casa siendo una reina adelante por favor Agos entra a la casa ahí se va a devolver por allá, ¿no? por allá por allá bueno, vamos estoy adiosa, eh no, estás diosa, Agos, eh parece una actriz de Hollywood, chicos van a estar todos congelados, ¿no? sí la cosa es así por eso se anima a entrar porque había salido denunciando violencia y demás no, yo creo que Agostina se la revanca bueno alguien que no tengo duda y que diría las cosas que piensa es Agostina y a Agostina le va a venir bien para cerrar me parece bien este ciclo de esta pero aparte veo que perdiste un montón de programas donde ella pidió disculpas y pasó mucho tiempo de eso mira, sí escucha vamos a ver vamos a ver la casa como está ahora porque va a entrar Agostina con todo lo que significó Agostina para esa casa Agostina fue una jugadora muy importante de ese juego que es cierto, se fue con un escándalo se fue con una crisis absoluta y hoy va a entrar, ¿a qué va a entrar ella? va a entrar a dejar esa valija que se llevó Licha esa valija que vuelve recargada y vuelve a dejar tres sorpresas pero a diferencia de lo que pasó con Licha el otro día ella no va a elegir el destinatario ah ella va a dejar esos tres sobres el que los quiera agarrar los va a agarrar en caso de que nadie los agarre ella va a elegir quién los tiene que agarrar ah, perfecto pero ella va a poner esos tres sobres que ustedes vieron que tenían ella no lo sabe arriba de la mesa y el que quiera agarrar que lo agarre si nadie lo agarra ella va a tener que definir quién lo agarra ¿qué? ¿están congelados? después cuando se descongeló imaginate si estás nominada y decís, bueno, total yo ya estoy en placa agarro el sobro y te toca está fulminado la que viene sí, pero te puede tocar también una escena muy especial sí que va a ser muy especial o salir de placa bueno, vamos a la casa pero antes antes de ver la sanción a Emma hubo una charla de manzana hablando de Bautista tremendo fíjense como la casa empieza a rearmarse y hay jugadores que empiezan a asomar un poquito la cabeza y otros se la quieren directamente cortar mirá saluda bien ¿qué te venía a hacer acá el divino? estoy vendiendo un chavo, Tomás este es más c****** este este es a esas personas que quieren quedar bien con Dios con el diablo que esos son los peores bueno, este es uno de esos se hacían de llorar cuando se dio de la novia qué pingo, al llorar, no sabes qué Dios mío un huevo a la sartén te puede hacer claro, claro y si manzana te deja, podés comer queso con el huevo si la voz te toma galón que el pingo tu queso pa' que era? pa' la pizza, no? esto ya era pa' la fondue ok está bien cualquiera es picante de ese puesto mirá que la semana que viene ya no soy más picante así que hacé lo que quieras eso parece que es para algo piccate vos la pizza si vamos a ver un criterio, usémoslo pa' todo buscan el lobo revuelto, amigo, porque si no no se va a hacer eso por el modo sexy en el modo gafioso se pone manzana en el modo gafioso se pone manzana en el modo gafioso se pone gafioso se pone se calentó, viste? si no se calentó me gustaría que se pique entre manzana y bautista pero fuerte un poquito ha visto lo que ha dicho? cualquiera de los líderes no sé qué si, ahorita que pasa? por qué te ruedas? estamos haciendo todo lo posible para que no te subas bautista acá manzana si, por eso no se da cuenta estoy trabajando duro para vos jaja María Laura, después de ver esto lo sube a manzana a placa hoy bautismo pues genau bautista manzana bautista se la tienen jurada hace rato se dio la oportunidad a la oportunidad lo que pasa que a mí más que a quien sube me preocupa a quién va a bajar a mica a ico sí yo también pensaba en nico pero san obvio va a ser lo que pasa es que es devolver un favor pero la verdad que 是 que Vielen! No va a ser juzgado, o sea, y tarde o temprano Bautista tampoco es que es súper fuerte. Juzgado porque cuando le toque a él estar en placa, que no creo que falte mucho para eso, va a necesitar que alguien lo salve. Pero él puede pensar que puede dividir votos con Chino. Sí, claro. Bautista, si lee el juego, sabe que Nico no corre peligro estando en placa. Debería sacar a algún otro. No salió tan rápido. No salió tan rápido, Juan. Y en la placa pasada, él venía saliendo primero y en la última no quedó para salir primero. También puede bajar a Rocina. A ver, pero si Bautista repite la estrategia del Chino, probablemente debería dejar a Nicolás ahí. No la va a subir. No está de acuerdo con esa estrategia. Para hacer una amistad con ese grupo. Dentro de la casa creen que va a sacar a Rocina. Yo no creo que Bautista haga un juego así pensando en la estrategia. Para mí me va a salvar a Nico y va a subir a Virginia, salvo que después de ver esto lo mande directamente a Manzana. A ver qué opinan los chicos. Manda nota. A ver, ¿estamos? Ahí estamos. Chicos, nombramos una palabra y salimos del aire. Querés reventar. Se nombró una palabra y salimos del aire. Estamos en vivo, nos escuchan bien. Ahora sí, ¿a quién sube, a quién baja? Sí, si juega como el Chino, puede ser que haga lo que deje a Nico para dividir votos y si no, que lo saque. Porque son muy amigos en realidad. Axel. Para mí no le va a bajar a Nico porque es de los bros y ya tienen ese acuerdo entre ellos, así que no le baja a Nico. ¿No lo va a bajar a Nico? No lo va a bajar a Nico. ¿Lú? Para que el uno se escuche. Igual no sé si es Lú o el hermano. A ver, no tengo señores. Ya vamos a arreglarlo. Vamos a ver la nota. Antes de eso, pará. Quiero que vean la nota de Mauro. Mauro es un enigma. Hay que creerle o no. Crean en el amor de furia y Mauro, miren lo que pasa en la casa con la parejita que se ha formado. Mirá. A ver. No, tía, la es el de eso. Está re bueno que podamos compartirlo así que creo que muy pocas personas lo pudieron hacer acá. Sí, obvio. Es que tienen vergüenza o miedo. Exactamente. Porque no se permiten hacer lo que les gustaría. Vos estás de ser, se reaprecio. Yo sé que me querés, idiota. I know que... Solo que no querés que tus amigos lo sepan. Soy muy bruto para decir cosas lindas. ¿No me viste como me cuesta? No, tú es hermoso, boludo. No cuesta nada. Ay, no, mirá esa escena, por favor. Jardín los pone mimosos. Dios, increíble. Me está despidiendo antes del día. No, no, por Dios. Faltan días para el domingo todavía. Y el otro se da vuelta para ver si estamos viendo. En realidad se está mirando en el espejo, sobre todo. Vos estás real y sos único. Date cuenta. Vos también. Lo que pasa es que esto es una competencia. Yo, Juliana. Y después está yo, Juliana en la competencia. Lo siento. Es que está fantástico. Así tiene que ser. Me gusta que no le dices furia. Claro. Tipo, no, yo es furia. Idem. ¿Te dice, ya no decías el free love y eso? Sí. No sé si me interesa estar con otra persona allá. Bueno, tranquilo. A mí no me lastima nada, ¿eh? Yo vine a ganar este juego. Así que pueden destruirme que no lo van a lograr. Ahí, Juliana, está llegando para la puerta. Para el otro lado, furia. Me dijo, ¿qué haces y te va algo? Yo dije, ay, qué aburrido, ¿qué? Pienso que soy estúpida. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo que me quería agradecer porque se dio cuido. Ah, que me agradece tipo la compañía. Eso. Y que me dijo, ¿viste lo que yo te dije de free love y qué sé yo? Y que sí, que... Como que ya fue eso, como que tipo, acá estoy como... Sí, porque el mío divertirse, pero que se dio cuenta de que esto es un juego. O sea, y se dio cuenta un poquito tarde, te diría. Hola, no le creo nada. Escucha, cuando hablaba con vos... No, mira, sí, no, seguro que es re bueno. Debe ser re terrible. Debe ser bueno. Esa poquita, la verdad, sabe, nos miraba. ¡Ay, furia! ¿Le creen o no le creen a la... Todos, todos, para que eres... Estoy indignada. Con Catalina y con Emanuel son celosos. No puedo soportar los celos que le tienen a este chico que la conquistó, que la enamoró. Yo no le creen. Adriana, yo no creo que sea eso. Yo creo que perciben una energía rara. También cantan. Y la ven totalmente... La ven totalmente entregada a furia, enamorándose. Y no le creen a ella. No se está enamorando. Si esa le dijo caracol, dijo no me llega ni a los talones. Dijo no es furioso. Para mí eso... Amo a Pilu con su librito. Ella habla pestes del después, lo usa, duerme con él. A mí me dio pena furia contándole a su mejor amiga un momento hermoso y que la amiga le diga no te creo, no te creo. El uso es mutuo, son dos jugadores. Mauro, yo no sé si va a tener tiempo, pero está haciendo de todo. Primero encaró a furia, como ya sabemos. Lloró dos veces en tres semanas. Yo le creo las lágrimas. Discutió, perdón, discutió y discutió muy bien en la escena. Sí, muy bien. Conspira, pero claro, todo eso junto da falso. Yo no le creo nada. Auténtico. Auténtico. Pasa que lo que le trató Emanuel. Lo que siempre va a dar falso es una persona que viene de la afuera, que tiene la información de que su día es fuerte y justo va a encarar a furia. Se le pegó el primer día. Yo creo que lo que tiene Juliana es que es las dos partes. La que no le cree nada y la que se engancha también, porque es una persona, están cerradas de tres meses y obviamente que el apoyo es necesario. Una persona que viene, te abraza, te escucha, es necesario. ¿Y por qué hablamos antes? Bueno, espera, porque hablaron recién de Ema y Ema se la tiene jurada a Mauro y Ema tiene hambre. A ver. Y dice, descansen porque hay que lograr el presupuesto. Bien, Ema. Y dice, vos descansá y no molestes a los que dormimos de noche porque necesitamos el presupuesto porque tenemos hambre. Mirá. Mañana tenemos que ganar pruebas sí o sí y ponen un poco de cabuno si no se quieren cagar de hambre y el resto tiene que descansar. Mirá, yo no me quedo hasta las seis de la mañana entrenando. O sea, yo lo esperé a mi marido, no vino, se quedó jugando ahí con otra. Así que hablá con ellos. Adelante, ¿Rosy lo dijo? Yo lo que propongo es que estén descansados, punto, nada más, corta la bocha. Mañana los buenas tardes a todos. ¿Cómo por Rosy lo que dijo Furia? Corta la bocha, se lo estoy diciendo a todos. En mi cuarto también y yo también vivo con usted y me estoy recagando de hambre. Acuéstense temprano, mañana vamos a ganar la prueba y punto. Chau. Tómenlo, déjenlo, me quieren votar, votenme. No porque me contesten, me c***o un huevo, si entreno o no entreno. No, sí, fracote, si c***o un huevo a vos. A mí no me c***o un huevo. A nadie le c***o un huevo, Emma. No, él te dijo, si me c***o un huevo, voy a entrenar lo mismo, ¿me entendés? ¿Quién dijo eso? Mauro. No le veo por qué, no puedo brillar. No me expongas. Porque no quiero que entrés al cuarto a la mitad de la noche a despertar a los que estamos durmiendo, ¿me entendés? Y que te pongas las pilas para la prueba del Super Nama, punto. ¿Se puede hacer todo? Eso, bueno, perfecto, mañana te quiero ver. Acá es compañerismo. Para la comida, después de votar, eliminar, hacer lo que se te cante los c***o. No, pero yo me c***o un huevo igual que vos también, ¿eh? O sea, todos nos te van a pagar. No digas, me c***o un huevo. No voy a hacer lo que se te cante los c***o. Ahora, ¿haces? Lo que estamos proponiendo. No, no, no. Yo no dije que c***o un huevo. Pero Emma, esto lo podrá decir, Marte. Yo no dije que c***o un huevo. La c***o un huevo. Bueno, la c***o un huevo. Me metetelo en otro lado, no acá en la mesa. Bueno, yo no me c***o en nadie. Con tres semanas que venimos con el 50%, chicos, basta. No, el malhumor que tenemos, mañana se tiene que ganarse así. Relajados. Esta parte es buenísima. Sí, sí. Escucha esto. Me he saltado a térmico. Está todo bien, yo con Emma me llevo re bien, pero no mirás qué puedo hacer y qué no. Además, no va a influir en nada. Yo estoy recontro acostumbrado a entrenar a cualquier hora y a despertarme temprano. Igual ayer, acá, hubo primero un rebondi, pam, 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 y después se calmaron todos. Y vos llegaste retardo igual, creo. No sé, habrás entrado a las 7, 8 de la mañana al cuarto. Sí, porque me quedé haciendo pango. Me quedé haciendo pango en el chino para que tengas a la mañana. Y con Rosina. Me quedé haciendo pango en el chino para que tengas a la mañana. Y con Rosina. Que le daste un nombre. Sí, igual Rosina vino después a hacer pango. Muy bien, después de gritar y hacerte... Y todo eso. Ok. Emma, cómo lo expuso y cómo lo tomó. Está celosa, está celosa, Furia. Bueno, vamos a espiar un poquito la casa. Se viene la sanción a Emma. Después voy a entrar yo. ¿Dónde voy a hacer yo, Furia? No, no, no lo puedo sacar. Y después se viene la sorpresa porque vuelve Agos con la valija que llevó Leech el otro día recargada. Ya se van a enterar qué tiene esa valija. Y además, los tres sobres con las sorpresas que vamos a ver quién los agarra. Y en caso de que ellos no lo agarren ninguno de, vamos a ver qué define y qué decide Agos. Vamos a espiar la casa y ya nos metemos, dale. Chicos, para ustedes, ¿tuvo razón Emma o Mauro? Atención, por favor. Van con mucho lo que planteó Emma. Muy importante que decirles. Ok. A ver, me gustaría saber si yo me expreso en un idioma incomprensible para ustedes o si mis mensajes son poco claros. Porque créanme que no entiendo que luego de tantas advertencias, comunicados y sanciones sigan reincidiendo en las mismas faltas. Ayer, pocas horas después de mi sanción, a Nicolás y a Jovel, otro participante interactuó durante algunos minutos con varios compañeros sin el micrófono colocado. La verdad que no es nada gracioso. Me estoy refiriendo a Emanuel. Sabrás, Emanuel, que no voy a dejar pasar esta situación. De modo que vos también serás sancionado. o sea, te informo, Emanuel, que estás nominado. Es decir, a partir de ahora estás integrando la placa de nominación de esta semana. Muchas gracias. Qué bueno. ¿Qué es lo chicos? ¿El clube de once? ¡Oce! ¡Oce! ¡Placa! Placa máxima hasta ahora de placa negativa, ¿eh? ¡Placa histórica! ¿Placa histórica? Les mandamos un saludo a todos los chicos de fuera de Juega que están mirando. Morito, Nachi y Fefi. ¡Placa! Ahí están mandando mensaje. ¡Once personas! ¡Qué bueno es para salir! ¡Ay, mirá lo que tiene acá! La masa casi está. ¡Ay, chicas! Estoy en placa. Congelados. Qué cagazo que se pegaron, ¿eh? No tienen auriculares, dicen por lo mismo. ¿Lloraremos? ¿No hay con las gafas de invisibilidad? ¡Bum! Sí, pero no voy a llorar con este congelado. Yo creo que con este me recibo. ¿Te imaginás que abraza Furia? Y la pelada se... ¡Ey! Es que siempre está bien puesta Furia, boludo. Es una cosa de locos. No quiero ni mirar. No quiero ni mirar. No llega a ver. ¡Hermanitos! ¿Cómo están? ¡Ay, qué lindos verlos! ¡Hola! ¡Che! ¡Qué lindos que están! ¿Será verdad esto? Bueno, primero les traje la valija que va a ir donde corresponde. Esta va a seguir esperando. Se la llevó Licha, pero yo la traje de nuevo. Segundo, traje regalitos. Traje regalitos. Pero a diferencia de la anterior vez, no voy a elegir yo a las personas, sino se los voy a dejar en la mesa. Y van a ser ustedes quienes elijan agarrar el sobre. Pero qué lindo, cómo los extraño a pesar de todo, chicos. Me fui de una forma horrible y tenía muchas ganas de entrar. Gracias, gran hermano, por esta oportunidad. ¿Qué pasó, Mauro? ¿Quedaste dado vuelta? Hola, chicos. Ustedes no los conozco. Los conozco, sí, pero bueno, no personalmente. ¿Todo bien? ¿Quedaste dado vuelta? Hola, Juliana. Me la cuidas, ¿eh? Me la cuidas. Juli, ¿todo bien? Voy a recorrer un cachito. Cómo extraño la casa, chicos. Es algo increíble. Bueno, bastante desordenado, mis chiquillos, ¿eh? Qué lindo es entrar acá, el olor que hay acá adentro, chicos. Es algo único, único. Me encanta verlos. Me encanta verlos. Hola, Zoe. Hola, Rosy. Hola. Hola, Joe. Voy a ir a darte un beso. Te puedo abrazar, ¿no? O está tipo entrando en un ataque de tipo... ¿Necesita bajar? Hola, Joe. No estoy amargada, chicas. Estoy viviendo la mejor, la mejor. No, es increíble lo que se vive. ¿Estaban tomando mate? Hola, Nico. ¿Te puedo dar un beso? Quietitos, ¿eh? Felicitaciones, manzana. ¿Me vas a llevar a dar una vuelta en moto? Me quiero imaginar. Esos bigotes. Hola. Hola, chinito. Ay, casi que no llego. ¿Y cómo va eso? Bueno, ¿eh? La verdad que es una de las que más parla le mete. Bien, Agos. Qué lindo es verlo, chicos. Lo que extraño. Lo que extraño. Darío, querido. Cómo me gustaría comer tus comidas, ¿eh? Che, no hay agua. No, yo dije, bueno, me van a esperar con unos mates, algo. Nada, ¿eh? Tengo que estar yo acá. Ah, no, acá encontré uno. Bueno, está frío. Hola, Manuel. Hola. Ay, casi me caigo. Chicos, ¿enceraron? ¿Limpiaron? Hola, Emma. Mirá cómo estoy. ¿Te gusta? Divina, ¿no? Estás lindo, guru, ¿eh? Estás lindo. Y los chicos nuevos también. Mirá qué linda que sos, palo. Hola. Vigy. Che, a Cata nada. Ni hola le dijo. Hola, Flor. Chicos, qué lindo. Hola, Cata. Ah. Hola. Están lindos, ¿eh? Muy lindos, la verdad. ¿Cómo estaría comer tus comidas? Diez. Bueno, ya está poquito. Bueno, gracias. Gracias a los hermanos, gracias chicos. Sí. Los extraño a todos. Nos vemos afuera. Seis. Esto es un sueño. Los quiero. Cinco. Chao, Jolie. Cuatro. Tres. Dos. Ay, me da ganar un poquito de llorar. Uno. Soy tan virga. Es como que, tipo, eran a mí. ¿Estás llorando? Ella, la poli. ¿A nadie le dio un poquito de sensibilidad? Habló mucho. Bien. Le he hecho hablar a poco. Estos dicen que no quince en simples que son. Sí, gracias. She said. Che, tomaron en serio las canciones, ¿no? Y ya me vieron. Pobre, Cato soñó que entraba yo a la casa. Quien le decía que era vos, ¿no? ¿Qué fue la frase que le dijo a Zoe? ¿Qué será tiró, tipo, a ver, eh? Pregnale un pollo santo. Le dijo algo a Zoe, pero no me acuerdo qué le dijo. No sé qué es llena de valores. 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 Me asustaste Descongelados Sobre, sobre, ya agarró uno show ¡Es tu mejor momento! ¡No lo puedo creer! ¡No, no, no! Chicos, ¿qué es lo que está? ¡No, no, no! ¡Qué increíble! Chicos, ¿estás increíble? ¡No, no! ¡No quiero jugar! ¡Es esto increíble! ¡Es esto increíble! ¿Qué? ¡No, no, lo gritaste antes! ¡No, no! ¡No, no! Cara, ¿me decís que eran los sobres, porfa? Chicos, 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 atención No, pero los dijo antes Santi Cuando estábamos en Superbiel Hola ¿Están? ¿Y? ¿No era una cena? ¡Santi! ¡Wow! ¡Qué momento, ¿no? ¡Fue tremendo! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Me aburrido, dices! No, es increíble lo que transmiten sus silencios A veces un silencio es mucho más power que mil palabras Aparte es muy loco verlos entrar a los que se fueron Recuerden cómo se fue Agostina Entre medio de gritos, escándalos y qué sé yo Y cómo vuelve hecho una lady Hacia una princesa entrando ahí Y fíjense lo que les dicen todos los que Vuelven a verlos un ratito Disfruten, 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 disfruten Que lo que les toca es muy lindo Lo que les espera es muy lindo también Bueno, ¿quiénes agarraron los sobres que aún no los tienen que abrir? ¿Quiénes los agarraron? Ella los dejó arriba de la mesa Catalina tiene uno Dami tiene otro Y Joel tiene otro ¿A mí va uno que era una cena especial? Bueno, todavía no los abran, chicos Vamos a entrar a ver, hermano Hay cosas Muy buenas y cosas más complicadas Al azar Veremos qué le toca Emma Ay, sí, Santi Estás sancionado No es sin querer, te juro No me di cuenta Y parece mentira, ¿no? Yo les voy a contar un poco acerca de lo que pasó con los micrófonos esta semana Nunca lo dices, Santi Si estás nominado, salís de placa A Joel y a vos Si no lo estás, tenés que sacar a alguien El error de Nico nos termina exponiendo a una falta que fue similar Pero entendemos que lo de los tres fue sin querer Digamos, ninguno Ni Nico buscó hablar sin micrófono Porque entendemos Joel tampoco y vos tampoco Lo que pasa es que como se sanciona a uno de los jugadores en la misma semana No sería justo no haberlo sancionado a Joel Y por ende a vos también Porque el error fue más o menos el mismo Esto qué quiere decir Si no hubiese ocurrido No hubiera pasado lo de Nico en el baño Capaz que lo de Joel y lo tuyo pasaba ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cualquiera se puede olvidar Una cosa es correrse el micrófono, sacárselo a drede Y otra cosa es cuando te olvidás que a cualquiera le puede pasar Pero chicos, si no pasa, mucho mejor Si no pasa, mucho mejor Por eso siempre les digo Les recomiendo no hablar por demás Tengan cuidado Estamos a una altura de la competencia Que cualquier error los puede dejar en placa Y puede ser la salida Así que tengan mucha precaución con esas cosas Bueno Uno de los sobres dice Si estás en placa, bajás Y si no estás, bajás a alguien En placa Tenemos una placa de 11 El otro Martín está fulminado A la semana que viene está fulminado Fulminada Y el otro es una cena especial Fulminada también El resto pueden ser todos bajados de placa ¿Quiénes son? Catalina, Rosina, Nicolás, Joel Damián, Florencia Mauro, Darío y Emanuel Pero poco a poco vamos a abrir los sobres que le han dejado ahí ¿Quién agarró primero? ¿Quién lo quiere abrir primero? De a uno vamos Arrancamos vos Arranco yo Cata, dale vos Cata A ver, me encanta Corajuda siempre A ver qué dice esta Agostina A ver A ver si es bueno o malo A ver Te ganaste una cena con alguien muy especial ¡Oh, qué lindo! ¿A quién le tocará el fulminado? Cuando llegue el momento Escuchame Cuando llegue el momento de esa cena muy especial Si estás en la casa vas a ir a comer con esa persona muy especial Muy especial Pero de acá En caso No, sí, en el Puerto Madero, escuchá No, ahí obviamente En caso de que te vayas En la próxima placa le vas a ceder esa cena muy especial a alguien Ok ¿Estamos? Pero es alguien de acá Sí O no O no se sabe ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pará Crucemos los dedos porque por ahí podés invitar a algún amigo o alguna amiga ¡Ahhh! ¡Claro! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué sueño, Rosy! ¡Qué sueño, Rosy! ¡Qué sueño, Rosy! ¡Tora, tora, tora, tora! Para eso falta Vamos a abrir el sobre de quién más ¿Vos? ¿Dami? ¿Vos? ¿Dami? 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 ¿Dami se ganó la moto? ¿Ya? ¿Ya? Shanti, escuchá? ¡No! Show baja Gracias Ya estoy fulminado Fulminado, escuchá El que no riega no gana, Santi Total, hermano, pará Yo hubiera hecho lo mismo que vos Y más estando en placa, pero me hubiera tirado de cabeza Es al azar, escuchame Está fulminado como quedó fulminado Martín Es decir, no te pueden Podés jugar la prueba del líder, pero no podés ser bajado de placa Ni te pueden rescatar Ni te pueden salvar Así que abrís la placa de la semana próxima, hermano Si te llegás a quedar porque Estás en placa en esta En esta te pueden salvar Porque acá estás Nominado, no estás fulminado Yo está sancionado, o sea que Show puede bajar ahora Por más que esté sancionado Una sorpresa más A ver, Joel A ver, Joel Léelo en voz alta Salís de placa Si estás nominado A ver, Joel, mostrala Mostrala, por favor Muy bien Mostrala, por favor Mostrala ahí Si estás nominado, salís de placa Por ende En este mismo momento Gracias a Agustina y al azar Porque vos elegiste al azar ese sobre Joel Acaba De bajar De bajar Mirálo Mirálo a ti De placa Así La gran Virgi Bueno, recuerden que Los únicos que no podían bajar de placa Eran los fulminados En este caso Martín y Paloma Son 10 entonces Para este domingo Para esta gala Martín Paloma Catalina Rosina Nicolás Damián Florencia Mauro Darío Y Emanuel Pero aún Falta la jugada Líder Parate, por favor Bauti Porque tenés que hacer La jugada magistral Tenés que hacer Las movidas Que hace el líder Ah, pero pará ¿Me podés subir de nuevo? Si querés Te podés subir de nuevo Obviamente Es el líder Escuchá La placa Hasta el momento Está conformada Sin Joel Y tenés el resto De los jugadores Que no están nominados Para subir Que quilombo De placa Para bajar La placa Pero antes de que me digas A quién vas a bajar Decime A quién vas a subir Será manzana ¿Y por qué? Vamos, vamos Dale Bautista Dale Voy a subir a Vir A Virginia ¿Por qué motivo? Nada Este Por antigüedad Básicamente Honestamente Sí ¿Por la edad? ¿Por la edad de qué? ¿Por la edad de la casa? No, no El resto de los chicos Son todos Desde el arranque Simplemente tomé ese criterio No soy la que está ahí Que no soy de los originales Ni soy de los otros No soy nada Carajo Venía a ser Ella sabe Que no es nada personal En absoluto Escuchame Viste esa gente Que se queda Viste la película La terminal Que se queda sin país Sin nación Vos sos una especie Sí Porque Es como que Es Tom Hanks Sí, de Spielberg Y lo voy a hacer Acá está el final Y la gente me va a acompañar Voy a hacerlo Que se me cante el ojete Porque se me canta el ojete El ojete El ojete Vir Ya sabés Sos una conocedora Una degustadora De la placa Sí Te estás profesionalizando En el armado de valijas Sí, sí, sí Totalmente Vamos a armar Sí, yo también Bueno Bien Vir Estás en placa entonces Estás nominada ¿Te la veías venir? Sí, sí, sí Totalmente No fue fácil Sí, sí Lo sé Totalmente Sí, sí Manzana Bueno ¿Qué pasa, Manzana? No, nada Que esta semana He hecho un muy buen trabajo No me ha bastado Para que Bauti me suba a placa Para que no la suba a Virginia Ni a Emma Pero no No fue suficiente Yo me subí solo Uno se ha subido solo Y bueno No llegó a la convicción Sí Bueno Virginia Dale Estás nominada Es como te decía la otra vez ¿Viste? Cuando pasaste la aduana Y te hacen chistes Sí Vuelve a tocar el semáforo Vení Rojo Bueno Bauti Sí ¿Con quién de los fulminados Querés ir a debatir? No, perdón Los fulminados no Porque deberían ser Que no quede en placa ¿Con quién te gustaría ir? Vamos a hacerlo así mejor ¿Con quién te gustaría ser? De los que ¿Qué? Que el chino siempre quiere ir a todos lados Está fulminado y quiere ir a charlar con Bautista Pero va a ser amigo Al final no Escucha ¿Con quién te gustaría ir De los que no están en placa ya? Que no corren peligro A charlar un rato acerca de De la vida Y de la placa que vas a conformar Porque en un rato Vos terminás de armar esa placa Porque hay que bajar a alguien ¿Querés ir a hablarlo con alguien? ¿Cómo en sana? ¿Cómo en sana? ¿Listo? Bueno, dale Vayan al Zoom entonces Perdón que no te subí No entiendo Si allá viene o no, boludo Subir allá vuelto Hice un buen trabajo Sí, pero a mí Yo lo personal No lo tomo a los juegos No sé por qué no se va a llevar el dedo La verdad que Lo podría haber hecho Tranquilamente No le quería arruinar el momento Bueno, sí, eso es verdad Vení Hasta el momento Hizo la jugada de Manuel Era subirla a Virginia Si me hace más fuerte Para mí con esto Virginia se está haciendo De su público Se está haciendo De la gente que la quiere Y para mí era Mucho mejor Para él decirle a Joe Mirá Joe Acabás de entrar en el repechaje Catalina que es de repechaje Ya está Te voy a subir a vos Pero Virginia no se puede quejar Porque lo nominó Más de dos veces Bueno, obvio No es preocupado Bautista Con Virginia nunca Y muy bien Manzana Me encantó Manzana Como saltó Ahora, Manzana Cuando arrancamos el programa Veamos las cosas que decía Sí, es el enemigo íntimo Sí, es el enemigo íntimo Manzana se perdió La milanesa napolitana De la cena de nominados Que era lo único Claro, por eso quería subir Por eso quería que subieran Ojo lo que piden Porque los puede dejar Afuera del certamen Escuchen Paloma está en crisis Porque la vio Nada más y nada menos Que a furia Haciendo campaña Para que ella se vaya Así está la casa, mirá Estoy un poco preocupada Por el domingo Pero opino que la persona Que hizo la fulminante Claramente tiene un poco de miedo De no llegar a la final Si sospecho de alguien Sí, tengo algunas personas Pero bueno, viste Que acá todo doble cara Así que Así que no sé No me dice a mí Y como que se quedó cayó No sé si lo esperaba Sí, esperaba estar nominada Pero no estar fulminada Aló, ¿qué pasa? No te pongo No, nada Me llamaron para ir al confesionario Y justo la vía furia Y acá está haciendo así Al 2009 Me puso madera Ay, boluda Tranquila Esa es lo que hacen a todos Ya no te lo toman Ya lo sé No, ya sé Ya lo sé Ya lo sé Pero bueno Siendo nueva manesto Por ahí me Tranquila Me dañó ver eso Viste Lo que pasa es que Palo Ah, la campaña que haga La gente elige O sea Obvio Eso es así Sí, lo sé Lo sé Lo sé Lo que pasa es que Palo dijo Que estaba todo bien Con todas las mujeres Y no se la esperó de Cata Ni de... Curia ¿Qué hace? No hagas eso Sí, que lo haga No Mira lo que hace ¿Por qué no vuelve? Ah, sí Mirá, mirá Hizo así A ver cómo hizo No Ah, prendió Mirá Prendió Hashtag Al 2009 Corre peligro Paloma, Laura Me parece que Ahora yo tengo que saber A quién va a bajar Bauti Porque a mí me parece fundamental Hay mucho Mucha gente que quiere Que se vaya a Rocina Entonces Y hay mucha gente Que quiere que se vaya a Cata No Hay más gente que quiere Que se vaya a Rocina Que que se vaya a Cata Las encuestas la gana Cata Yo creo que no puede quedar Por un pequitito El tema es que la placa Está muy abierta El comportamiento Hoy tendría que salvar a Rocina Pero no lo va a hacer No, no creo El comportamiento de los fondos De la obediencia Que tengan a sus Preferido Va a ser fundamental Vamos a ver Si el fandom de Juliana Que es tan Poderoso Y tan numeroso Obedece No fue siempre así Porque cuando se fue Lucía No quería Para nada Fulia Que se fuera Lucía Y sin embargo El fandom pensó Que le convenía Fulia Que se fuera Lucía Vamos a hablar En una placa Esta placa es muy grande Pero Cata Cata para mí Corre peligro Porque si Los otros O varios de los otros Se unen contra Cata En una placa Tan extendida Con votaciones Tan diversas Puede Ella concentra Muchos No lo entiendo Damián Pidiendo que se vaya Paloma Pero me parece Que a los nuevos Les conviene Que estén los nuevos Adentro de la casa No, no Para mí sí Porque son Pero mirá Él entra sabiendo Que Fulia es la fuerte Y Fulia La corona A Paloma La marca Se prende detrás de eso Para atrás Obvio Pero digo A él A él como jugador Más allá de que Le conviene jugar con Fulia Aunque Fulia No lo va a aceptar Nunca en el grupo Porque es muy difícil Entrarle a Fulia Está saliendo Muy difícil Ella sabe lo que es Y no acepta cualquiera Entrar en el grupo Lo que costó Que Virginia entre Y se instale En esa casa Pero Damián A ver, a ver Sabe Que tiene Sol Que tiene que durar Una semana más A él no le importa Que va a pasar Dentro de tres semanas Lo que él tiene que elegir Es alguien Que se vaya En lugar de él Para que estábamos Con nosotros recién ¿Cómo te fue? Increíble Santi ¿Sí? Te mandó un saludo Cata Me manda el clip Cuando estaba Yendo el Zoom Bauti Todas producidas Increíble Esa la casa Una princesa Gracias ¿Y cómo fue la repercusión? ¿Cómo la sentiste a ellos? No, la verdad que sentí Un buen Una buena energía Nada, el olor que hay en esa casa Es muy particular Y la verdad me dio un poquito de nostalgia Pero nada Y cuando pasaste por al lado de Furia Porque ese momento fue No, no, la cara La cara de Juli Era como una cara De pocos amigos Y la toqué Le dije Juli, ¿todo bien? Cuidámela Le dijiste a Mauro Cuidala Cuidala, sí Por eso cuando saliste Y se descongeló No sé Te enteraste Pero Furia Se sacó la campera Sí, sí Ella se fue con una bocina Se quedó con la bocina enojada La bocina que está acá afuera No está enojada Estuviste muy bien Muy elegante Te felicito Ahora no correspondía Pedirle disculpas A tus amigos Les dije De la manera Que me fui De una manera No linda No buena Los extrañé Les dije Yo pienso en ello Que te fuiste A la entrega Yo media noche Escuchá Una noche A la futeada Entraste así Pero no deben poder creer Vamos a espiar un poquito La casa Porque la casa está en shock Recuerden que es una placa De 10 Era de 11 Pero le acabaste de dar un beneficio Al azar Pero a Joel A Joel Y a Dami Lo mandaste La fulminaste Para la semana próxima Así es que se queda Mirá Ahora se quedó la casa Esto está pasando ahora Está más pesada No, ¿qué va a ser de 11? ¿No? ¿Qué tendrá esa valija? Está más pesada Bastante Ah, ¿por qué? ¿Qué tendrá? ¿Por qué? Dice, la valija está más pesada ¿Qué tiene? Hola, bienvenido Como yo Bueno Ya entramos a la casa Y ya Bautista Termina de hacer su jugada Antes de eso Qué fia Esas cosas Que se ponen en la valija Sí La cosa contra Paloma Porque no hay Tregua con ella Mirá Chiquito Ya el tercer nuevo Que hice llorar ¿La de serio? ¿A quién hiciste llorar? A Paloma ¿Por qué? Me fue compartido Boluda Porque hicimos así Perdón Pero no sé si fue por eso Esto era hermano ¿Vos te pondés a llorar todo el tiempo Porque cualquier pelotudez? No Julio ¿Pas? ¿Pero lloró Paloma? Sí Y vos no la consolaste Lloró y la consoló el Bautista Sin palabras No quiero meterme en esto No quiero meterme en esto No quiero meterme en esto En el 2009 Hay espejos encima Había tenido una previa con María Becerra Que había previado con María Becerra En una quinta Mari, respondenos esto Saquen clip Le preguntan de mi parte ¿Mañana? ¿Por qué? No sé por qué Tipo ¿Mañana? Quizás Es mentiroso Y también poderse la metir No sé Furia estaba haciendo así Mañana River De María Becerra Y pasado Va a estar épico No lo come nadie O no lo haces a nadie Pero para el corte comercial Le envié la palabra Paloma en el 2009 Perdón Ah, la palabra picante ¿Viste? Cuando se está picanteando algo Furia tira el Tienen miedos Algunos se sienten más débiles Saben que cuando la casa les apunta Vienen sacando gente Santi Yo no entiendo sinceramente Por qué Furia está tan obsesionada Y tan enojada con Paloma Porque la vemos muy cercana a Ruda Porque anda muy desnuda Porque anda muy desnuda Eso es falso Si ella anda más desnuda A ver, ¿por qué crees que apuntaron contra Paloma? ¿Por qué? A ver No, no está censurada Sí, porque la ve débil Y es una menos en la casa Literal es así Apunta la más débil Yo creo Qué raro, ¿no? Yo creo que lo dijo Catalina Que a Florencia la pudo manipular Y a Paloma no Entonces no la pude tener la palma en mi mano Dijo Y bueno Lo dijo Furia Como que no la pueden manejar Para mí está celosa Porque comentó en un momento Paloma Que Mauro le hacía acordar a UNED Así que en una de esas No, es verdad Está celosa Furia conoce el dato De que lo que le dijo Isabel Que Rosina es fuerte en el afuera Y Paloma tiene una personalidad Muy parecida a la de Rosina Es mucho más parecida Me parece que no se va a parar Para mí es no dejar crecer personajes Para mí también Es decir, ellos tienen que ir por lo más fácil Tienen que ir sacando Y obviamente que después se la van a tener que medir Entre los que supuestamente manejan el juego Igual nadie tiene nada ganado acá Pero hablando de Rosina Rosina tiene mucho miedo a la placa Mirá Yo no lo vi ¿Vosina dónde durmió? ¿Con ustedes? No, estaba un poquito mal ayer Por la nominación Es como que lo busca a Nico En vez de buscarlo a uno Ah, pero Nico es como su mejor amigo Yo estoy equivocada El estar en placa te moviliza Sí, sí Yo sé que igual es hoy que me siento así Y mañana estoy bien Si estuviera mi mamá acá me quedaría todo el año No sé, me estoy diciendo Necesito un abrazo, un timón No sé, esa contención de mi madre Que acá no la tengo, ¿entendés? Ay, me mata, boludo, me mata Siento cada vez más La falta de mi mamá en mi caso Como esa contención Es como que ahora me quiera tener un abrazo en mi madre Quiero, no es tipo Quiero, tipo, claro Me mata Pero me pasa ahora, ¿entendés? Sí, ahora Que es con esto de la nominación Que me sensibilizo en esto, tipo Bauti creo que va a salvar a Nico Siento eso Que no lo va a dejar en riesgo Lo va a salvar a él Si no hubiera estado Nico nominado Capaz que ahí sí Quizás me podría haber salvado Pero bueno Siento que va a salvar a su amigo Y está bien Vamos a estar acá Es lo mejor que me pasó en la vida Te juro, es una de las mejores experiencias Sí ¿Y por qué es la mejor? Porque es increíblemente fuerte Sí Es lo mejor O sea, que sea tan difícil Tan fuerte es lo que lo hace bueno Por suerte te tengo a vos Que sos re cariñoso Te juro que si no te tuvieras vos No sé qué haría Nico Mi objetivo y mi sueño ahora Es llegar a la final Siempre fui fiel a mí misma Acá nunca me traicioné Y creo que Que eso es lo más importante Pobre Rocina Pero sí, no sé Se puso así por la placa ¿Por la placa? O sea ¿Le posto tiene miedo de la placa? Sí, boluda Sí, está re asustada con la placa Mira, ya es muy lento De que se vuelva a Uruguay Igual Cien días, gente 101, 102 Que me la estoy jugando Toda la casa básicamente Sol, y después te quiero escuchar Lu ¿Qué opinas de todo esto? Sí Yo le creo las lágrimas a Rocina Me parece que no le gusta estar en placa Porque no está acostumbrada a estarlo Aunque viene saliendo bastante bien Ahora, algo pasó con Rosy Que es real Que por lo menos se ve acá afuera Que si bien hay un montón de gente que la banca Bajó un montón la imagen de Rosy Algo cambió Me parece que lo que le falta a Rosy Es activar el juego A ver, ¿qué le falta a Ro, Lu? Sí, la veo demasiado preocupada por muchas cosas Y está bajando el nivel de juego Igual no entiendo el nivel de hate que hay todavía No sé por qué No tampoco Bueno, para mí es furia Porque furia la tiene en el ojo A Rosy Y ha dicho mi amiga furia de Rosy Que Rosy es una gran actriz Y que a las actrices no hay que creerle en las emociones Yo pienso lo mismo Yo no creo en las emociones de las actrices Ni de Rosy ni de furia No me voy a poner con un... Creo que el llanto es para la gente El llanto te baja de estatus Pará, el llanto te baja de estatus Y hace que la gente se compadezca Está comprobado Ahora los furiosos estarán confundidos Digo, no saben a quién votar Digo, Rosy o Paloma Ese es el tema para mí Pará, es una placa Es lo que quiero decir hace rato Sí, a ver, decilo Marisa Sí Que justamente después de que quede la placa final Yo quiero ver a dónde apunta furia Sí, a Rosy O a Paloma A Paloma Ha pasado algo Ha pasado algo que yo me vengo preguntando hace mucho tiempo ¿Qué? Y seguramente ustedes lo han hecho El tema es cuando se hace complot y no se ve Porque hay muchos complots dentro de la casa que no se pueden ver Obvio Para tener un complot tenés que poder comprobar Yo no me creo que Cata De un día para otro se levantó y dijo apuntó a Paloma No, yo tampoco Tal cual Para mí Cata fue mandada Furia la mandó a Cata Y la marcó a Paloma Obvio Fue Furia la que le mató Estoy de acuerdo No entiendo si no la jugada Ahora Estuvimos todo el tiempo chequeando material Y no se encuentra ese momento Seguramente Se han hecho algún tipo de señas Qué lástima que no está Gastón Y que se fue unos días de vacaciones O sea, se puede tocar Gastón escribió en el hielo Bueno, hay unos que escriben en el hielo Hay manera Buena pierna Puede pasar, puede pasar Si te agarran Te marcan Claro Bueno, yo digo en ese sentido Que soy, Rosyna Votan iguales Total Votaron dos semanas iguales Y no se descubrió el complot Y me parece perfecto Que no se las sancione Porque no se lo vio Pero votaron dos semanas igual Está bien Quiero decir algo Espera, espera Un segundito Quiero decir algo Con relación a Rosyna y a Paloma Te voy a explicar lo que pasa Una cosa es la casa Y otra cosa es la afuera Sí En la casa Furia quiere que se vaya a Paloma En el afuera El fandom de Furia Entiende que se tiene que ir Rosyna Esta es la diferencia Y por eso cuesta entenderlo Porque el fandom protege a Furia Y sabe Quiere Rosyna afuera Que es mucho más fuerte Sí, pero Laura Pero fíjate que Furia Toda la semana Ha estado Furia Disparando contra Sí, claro Toda la semana Si Rosyna vio mal Es de los originales Pero si Rosyna vio mal Es de los originales Vale mucho más a Carla Pero Si su fandom no le hace caso A Furia Le va a hacer mal Porque no va a entender nada Que O sea Se va a sentir débil el domingo Yo pocas veces he tenido Un incertidumbre tan grande Con esta placa Tan, tan, tan gigante Que falta una movida Porque estamos hablando Sin la movida de Bautista Y da lo obvio Será tan previsible Bautista No lo sé ¿A quién baja? ¿A quién baja Paloma? Nico A Nico no A Nico no Bauti no juega No, a ver Va a estar unidos los bros Así que a Nico no le baja Estoy seguro No lo baja Lo deja No, no, lo baja Para que lo tuve al chino Para vivir los votos No, no puede Vamos a la casa Vamos a la casa ¿A quién? Basta Al chino no puede Al chino no puede No juega con el juego del chino De hecho lo odia Supuestamente Así que para mí lo baja Nico Para mí va a ir por lo obvio Por lo tradicional Para mí también Vamos a la casa Jugadores, chicos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien Espectacular ¿Cómo les fue la prueba hoy? O menos Más o menos Oh, chicos Poco la barba Está muy buena la prueba de hoy Sí, divertido, sí Pero Morphy No, no Sí Necesitamos ganar esa prueba, Santi Sí, por favor No, que estuvieron cerca Era 17 Y eran 65 Los errores de ustedes Re cerca Yo cuando vi Pensaba, ¿no? No, una cosita Una cosita Que les quiero proponer ¿Vieron cuando les llevan comida? Cuando alguno cumple años O llevan a la tarde algo Yo digo ¿Por qué antes de tirarse todos Dicen Bueno, chicos Tenemos esto Dividamos la comida para cada uno Y el resto lo guardamos Para empezar a porcionar La comida Porque Si no nos llegan Y los últimos días, chicos Vienen de unas semanas Muy agitadas Espero que esta semana Puedan lograr el presupuesto Para que haya más provisiones Por favor Porque siguen siendo muchos Y la verdad que uno Cuando no tiene Qué comer Se pone De mal humor No Y hay que administrar Un poco como en la vida Seguramente muchos de ustedes Han tenido que cuidar el mango Para El otro día Le escuchaba a Juli Las cosas que hacía Para poder comer Y cómo administraba la guita Y seguramente muchos de ustedes Pasan por la misma, chicos Como muchas familias De Bueno Solo una familia en este momento Administren lo que tienen Porque No, pará Y los veo cocinando comidas riquísimas Y la verdad que han evolucionado un montón Pero Si logran el presupuesto Estamos mejor Pero si no lo logran Se complica Y no es la idea Tampoco que vayan a Pasar hambre en la casa Eso por un lado Por otro lado Bautista, decime A quién vas a dejar en placa Parate por favor Aquí al lado mío Arriba Bauti Vamos arriba Recordame que son 25 Pará una cosa Pará una cosa Que me están informando Una Sácame Sácame un minuto Ya voy a la casa Ya voy a la casa No digas nada Una pandemia ¿Tienes piel congelado más? No, no Esteban dos ¿Es la que te hizo vos? No ¿Es la que te hizo? Es la misma Damien Basta Ya está fulminado Querido No es a un día Que estás acá ¿Por qué tío eso? Pará, pará Que ya voy a la casa Se van dos Se van dos Se van dos Se van dos Algo de acá No, no Se van dos Se van dos Pero vos decís que recién el jueves Soy odiado ¿Viste lo que estábamos diciendo? Para mí Pará, dijo ya voy a la casa No entiendo Dijo ya voy a la casa No, no, no Sí, lo dijo No, pero porque viene acá Chicos Dijo me están informando algo Pero ya voy a la casa ¿Eso qué fue? Que el chino estaba ¿Qué está informando, Caro? Y Axel se iba Pero era más temprano Ahí está Ahí está Correte de agudita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no pongas esa cara Pensamos que era otro congelado ¿Qué pasó? No, pará, pará Estaba hablando Estaba hablando de todo esto Y me contactan con el Big Acá y me dicen Recordales lo de la semana próxima Hablando de esto De la comida Y el presupuesto A ver Se lo voy a decir así Sin anestesia, chicos A partir de la semana próxima Veremos si es por una semana O por tiempo y determinado Van a ir al mercado en duplas Con el presupuesto asignado Se van a dividir ¿Entienden? Cada uno va a tener un dinero asignado Para comer toda la semana ¿Cada persona? Cada persona Y van a ir de a dos Al mercado Con la platita que tengan ustedes Para gastarla Cada uno va a saber Cuánta plata gasta en Pucho Cuánta plata gasta en comida Cada uno se va a comprar lo propio Para comer durante toda la semana Así que la comida Les va a pertenecer a ustedes Hay que ver después Cómo se administran Cómo que hacen Si yo traigo una cosa Vos traes esta La otra Si después van al Tipo Club del Trueque No entiendo Van a ir en parejas De a dos Van a ir de a dos Me encanta Duplas en parejas A comprar cada uno Con un presupuesto Le van a dar 20 mil 30 mil pesos para cada uno Entonces cada uno Va a tener sus cosas Sus provisiones para la semana Después verán Qué quieren comprar Después ven si Algunos compran una cosa Otros otra Cada uno va a tener Su presupuesto Y su comida Ya se ha hecho En otras partes Y aquí en la Argentina También esto Así que no le tengan miedo ¿Qué? Básicamente diría Jory Desenmascaran A los que compramos Puchos Porque No, no Porque hay gente También que le gusta No, hay gente Que le gusta mucho Más la verdura O la fruta O la carne Digamos O los huevos Los huevos Suponete Axel se hubiera traído Todo en huevo Escuchá Y no hubiera protestado Nadie Vamos a agradecer A la marca que vino hoy Que se recopó Y nos dio frutas Sí Buenísimo Gracias Hoy estuvo Levitea La tarde, ¿no? Sí Estuvo genial Espectacular Espectacular Muy bueno Bueno, chicos Cada uno sabrá En qué lo quiere gastar Eso está lo bueno Porque hay gente No sé Que tiene un entrenamiento Y quiere más proteína Hay gente que quiere Comer más verdura A Virgi Te vi protestándolo Te da por los zapallitos Virginia Que no te decían Los zapallitos Los zapallitos ¿Viste? Ahí está Ahora los voy a poder tener A ver las botas Mostrármelas un poco El tema es que Como acá me dice Caro Tipo El que no sepa cocinar ¿Cómo se administra? No sepa Ojalá Bueno, igual Una suede La mamá dijo Que el padre tenía Supermorrado Y acá igual Cada uno compra lo suyo Pero se va a mezclar Toda la comida ¿Cómo hacemos? Bueno, después se arreglan Ustedes ¿Vieron la gente Que conviene una familia Grande, una pensión Y todo? Se comparte la heladera Un pastel Después cada uno Ve donde lo pone cada uno Y cómo hacen O por ahí se administra Y dicen Bueno, unos compramos tal cosa Otros compramos otra Ustedes se arreglan Como quieren Lo que sí es cierto Es que cada uno Va a tener su dinero Para comprar lo que quiera Después si ustedes quieren Decir Bueno, mirá Yo voy más al tema De las harinas Y otros van al tema De la proteína Ustedes lo arreglan Como quieren Anunciado esto Esto es para la semana próxima Para la compra del lunes Vamos a ver ahora Cuánto es el presupuesto Bauti Santi Decime Quién sigue Ya está Martín en placa Paloma en placa Yo te voy a nombrar Te voy a decirme Si lo dejás o no Así no me mareo Porque son un montón ¿Qué vas a hacer con Catalina? ¿La dejás? ¿La salvás? ¿O la dejás? Cata Sigue en placa Sigue en placa Cata ¿Lo esperabas? Sí, obvio Lo maté a voto Imagínate si me iba a salvar Santi Amo que siempre Cata te tira como algo La metáfona Doble sentido ¿Viste que no? Está bien Estamos por ahí igual No es por ahí Siempre por atrás Nunca, nunca Siempre de frente Cata Y aparte en este juego Todo se sabe Es como Obvio Bueno Damián Damián que se está fulminado Para la semana próxima Al horno Con papas fritas ¿Le das un changüí o no? Sigue en placa Sigue en placa Porque le gusta la guerra Un loquito de la guerra Un loquito de la guerra Bueno Bueno Darío, correte un poquitito Que estás tapando Una de las cámaras Decime que vas a decir Con Virginia Pero se me acaba de subir Por eso No, no, no Ninguna jugada Nada Por ahí digo ¿Vos sabés que creo que no? ¿Sabés que creo que no? No se puede subir y bajar Ok Nunca lo han intentado hacer No sé si está permitido No, lo tendríamos que averiguar Y es un vacío legal ahí Un vacío legal Un vacío legal Está bueno ¿Qué vas a hacer con el flamante Sancionado Emma Beach? Emma Beach Se la va a bancar en placa Ready para la placa La número 7 Santi Para, pa, pa, pa No, mentira Me recolgué O sea, no me di cuenta Eso de coqueto te pasó Puede ser Claro, porque No, que me fui a cambiar la ropa Me puse la remera Y me olvidé el micrófono Sí, no Te juro Bueno ¿Qué vas a hacer con Darío? El Daro sigue en placa ¿Cómo andás Darío? ¿Cómo le estás pasando? Bien, muy bien Quiero mandar tranquilidad a mi familia Cata me medicó Por la amnesia crónica que tuve ayer En la nominación En la segunda Que tendría que haber sido relajada Y caí en un pantano ¿Tuviste ahí como una cosa? Era mi hermano Empezó Debe ser Estoy empezando a tener síntomas En la casa Pero siempre fue un desastre con los nombres Desastre mal Igual tengo una cosa Darío Sí Ese es tu momento Vos después lo contás a la casa si querés No tenés que pedirle disculpas a nadie Todos van y nominan No te sientas como No, no Lo que pasa es que de una pavada Yo era tan fácil Eran dos nombres Estoy en un minuto Y No sé Imaginate Imaginate vas a jugar un partido de fútbol Estás por meter el gol a tu amigo ¿Qué le haces? Le pedí perdón Le metés el gol Le metés el gol Obvio Es un juego No, no Pero estoy pidiendo perdón Estoy diciendo yo Pero es que te perseguías mucho Con el tema Sí, porque lo votó Manzana Y le iba a votar a mí Y le iba a votar a Zoe Confundí Nombre y género No, demencial No, una cosa Te confundiste a Manzana con Zoe No, no No, no Muy creíble No, no Si la gente lo vio Lo vio A Zoe Con Joel Zoe Joel Y yo Una cosa Igual De gusto Contraste todo esto Porque quedas mal con media casa Bueno ¿Qué pasa a Vir? No, que al pedo lo cuentas Igual acá no te creen nada Decí la verdad No te creen Mentí No te creen nada Se lavará un buen personaje Vir para la casa Si los votaste Pensá, no viste Tendría que haberlo votado de una Con ganas Con ganas Igual yo no lo mediqué Mentira Porque después dicen cualquier cosa Yo no lo mediqué Yo no me dijo nadie Mirá lo que son las vueltas de la vida Mirá lo que son las vueltas de la vida Adrió Sí Zoe no está en placa Manzana no está en placa Y Joel bajó hoy Así que Por eso Hablaste de gusto nomás No vos Todavía soy Esto es como jugar al póker O al ajedrez Como lo que te guste más Toxi ¿Qué vas a hacer con Mauro? Bauti Mauro sigue en placa Mentira todavía No porque obviamente Yo estaba abajo en su vida Virginia Bien, bien Cada día me adapto un poco mejor Así que Bien Con ganas ¿Y con Juli cómo están? Oh Yo creo que estamos muy bien Yo también lo doy Logré tener una gran contención Adentro de la casa Lo cual me costó mucho Jamás me cuesta mucho Tal vez expresar mis sentimientos Y me permita hacerlo Así que Estoy bastante cómodo En ese sentido Yo creo que ella también Pero bueno A ver Preguntale A ver qué dice Preguntaselo vos Acabo de ver lo que dijo Idem De la misma parte Pero veo que se rascó la nariz Y yo miro mucho Así que nada ¿Qué te dije? Preguntas estrategia Arre Oh mi amor Mi amor No, claro Todo así acá Entonces El tema que todo ha sido Pobre, pobre No, no Pero Posta sí es una gran contención La verdad que yo no cuido criaturas Pero bueno Es un buen pibe Y la verdad que está bueno Que esté acá adentro Porque también es un gran motivador El chino está muy celoso De que No tiene No tiene sus músculos Así que se ponen todos a entrenar No, la verdad Pará, Posta Mauro tiene una muy buena energía Y se siente Así que nada También es por eso que lo acompaño Se cagan de risa Todo aquel que tenga buena energía Para mí es bienvenido Así que la verdad que Me encanta compartir momentos con él Y bueno, nada Eso Bueno Tanto que pedías un hombre Te acordás gigante Sí, que te dije yo Que entre y que me abrace Así que me pip, pip, pip Bueno Pip, pip, pip Sí Pip, pip Completa en castellero Pip, 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 obvio Pásenla lindos, chicos Obvio, siempre Bueno, Bauti ¿Qué vas a hacer con Flor? Flor sigue en placa Bueno, tengo que ir a cenar Pero por la primera vez Ella quería ir a comer Ya quería cenar Sí, ojo a lo que piden chicos Igual, eh Sí, claro Flor ¿tenías así un poquito de ilusión de que te salvara, que te rescatara de él o no? No, no sabía. ¿O te rescataron el otro día? Sí, sí, no me lo esperaba, pero no, esta vez sabía que iba a estar en placa. Bueno, igual tarde o temprano siempre se tienen que probar en placa. Así que no le tengan miedo. Obvio, obvio. Vamos, Flor, ¿eh? ¿Cómo le estás pasando, lindo? Súper bien. Disfrutando y divirtiéndome. ¿Enamorada? Basta, ¿no? No, no, no estoy enamorada, no. Nico, vos, que te veo ahí en Bien, Sandy, con el resto. No, este... Recuerden parar, recuerden que nosotros vemos todo, digamos, todo lo que pasa en la casa lo vemos, hay 700 cámaras, no, no. Sí. Bueno. En un minuto vuelvo, porque queda Rosina y queda Nico, ya vuelvo a ver a quién finalmente saca de placa el día de la semana. Ya vuelvo, chicos. ¿Qué onda, W5? ¿Qué pasó? No, 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 no. Vamos a la fulminada, vamos a la fulminada. Che, ¿a quién va a salvar? Vamos a la fulminada. Los momentos más picantes los presenta la nueva. Qué rico, gran. Quiero ver, quiero reproducir algo en Twitter. Fulminada. 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 ¿Qué te gritaron, Bauti? Muy bien. Mirá. Bueno, mandame por acá. A mí no me está bien, Paloma. Yo no vibro de esa manera. Entonces, retirate de mi sector, por favor. Gente, envíen la palabra Paloma al 99. Me infló las pelotas. ¿Querés hacer la fulminada? Sí. ¿Cómo soy? No, soy la completa. ¿Qué hija de p***, no querés? Sí. Inteligente. Terrible hija de p***, no querés, me dijo. Es como si vos no fueras hijo de p***, ¿no? ¿Vos pensás que yo soy dolegara? Sí. ¿Por qué? Porque no te creo nada. Creo que viniste a ser la parejita feliz. Que ese juguito te va a servir un carajo. Con esa pusa de no dar cámara, vas zafando todo, vas zafando todo. Zafando todo, veo todas las placas y me las aguanto sola. No sé, porque ya te fuiste. El juego fue auspiciado por la gente de Superbiela. ¡Ay, mi Jesús! Estos momentos picantes me gustan. Vamos a ver la prueba semanal. La prueba del supermercado tiene un globo suspendido y a seis metros de distancia una línea de lanzamiento amarilla. El objetivo del juego será reventar el globo en el menor tiempo posible. Contarán con diferentes objetos para lanzar, los cuales estarán en una estantería. Habrá objetos gratis y objetos que costarán un determinado tiempo. Jugarán en parejas y el tiempo de juego de cada pareja seguirá sumando conformando un tiempo grupal. Ellos no le pegaron. Ellos tampoco. Señan media hora por grupo. El domingo. Pero bueno, en este juego los chicos no pueden quedarse quietos, igual que vos y tu plata. Así que move la comilletera Superbiel y hace todo lo que quieras. Abrí tu cuenta hit gratis en superbiel.com.ar. Pero eso es Superbiel. Te amamos. Disfrutar de una deliciosa merienda frutal. Se dividirán en dos equipos. En el jardín de la casa habrá cuatro postas. A mí me voy a poner esos pañalitos. El equipo que consiga ganar la mayor cantidad de postas será el equipo ganador. Cuando termine el circuito podrán hacer un brindis grupal y acercarse a disfrutar de una deliciosa y fresca merienda compartida. La prueba comienza en... Tres, dos, uno. ¡Dale, Sobi, dale, Lucía! ¡Dale, Lucía! ¡Dale, Lucía, Lucía! ¡Muy rico! Hay postas que se comparten con la de Vitek. Creo que fue una de las mejores pruebas que tuve el año pasado, tipo una oficina así, fue la de esta misma marca, que es tipo todo frutal, todo rico, todo tierno era. A mí me encantó particularmente. Quiero reproducir este video en Twitter, mientras tanto. A ver si tiene sonido. ¿Qué dice? ¿Saludan en la tora? Sí, pero a mí yo lo personal no lo tomo en juego, mira. ¿Buen trabajo hasta se gana? Sí, pero a mí yo lo personal no lo tomo en juego, mira. ¿Quieres sonar con la tora? Pone el chat. ¿Buen trabajo hasta se gana? Sí, pero a mí yo lo personal no lo tomo en juego, mira. ¿Cenar con la tora, dice? Vamos. ¿Buen trabajo hasta se gana? ¿Será eso? Sí, pero a mí yo lo personal no lo tomo en juego. Perra. Bueno, tenemos una placa. Este es el nuevo tema de bocitos. ¿Quiero la cena con la tora? Dice el chat. ¿Un besito para la tora? ¿Que la tora es la mejor? Ah. ¿Un saludo grande para la tora? No sé, pero bueno. ¿Algo con la tora? Bueno, es bueno eso. Ay, hoy mi productora tiene una remera de una tora. Sí. Acá dice, lo salvo a Nicolás, dice, pame. Mi amiga Tora y yo opinamos desde el stream. Dicen, miren este meme. Che, quiero invitar a la gente que está acá en el chat, que sea de acá cerquita, que vengan a la tribuna. No te enseño en mi telefe. Pero cuando, pero alguno posta que sea acá, que vea siempre, o que tenga un par de screen o esa onda, tipo viejos, con fecha vieja, no, que ahora saque un par de screen. Posta a posta, quiero invitarlos y que vengan a conocer el stream. No le estoy preguntando a mi productora ni a nadie. O sea, me van a retar, pero yo lo estoy diciendo igual. Me encantaría que puedan venir a conocer. Hay mucha gente que cada vez que voy a algún lado me dice, tipo, Tora, te vemos en el stream. A cada lugar que voy me hablan del stream. Y la verdad que para mí es algo re lindo. ¿Puedo mostrar la grilla de streams? ¿La tenés cargada? Quiero mostrarles este trabajo increíble que tenemos desde digital. Hoy tuvimos una, un evento donde presentaban todo lo que es streams.tlf. A ver, eso no, el video. ¿Lo podremos conseguir? Ok. Y nada, es un equipo tremendo, muchas personas laburando atrás. Hay novedades nuevas, que las van a ver ahora en el video. Cada vez están apostando más al stream. A todo esto que ustedes ven acá, la otra vez me viven con todo negro, me decían, Tora, ¿qué pasó? En un tiro me dijeron, bajaron el presupuesto, me dijeron. Tipo, no, me vienen cosas mejores, Perrys. Obviamente. ¿Ferma nos estará mirando como para que envíe el cosito? Juanqui sé que lo guardó. No sé dónde. Yo quiero ir, Lu. Bueno. Escríbanme. Y vienen. Aquí se bautista, salva a Rosina. Hay que ver, hay que ver aquí. Yo no tengo ni idea. Ahí está. Les quiero mostrar este video, que es de todo el laburo que venimos haciendo. ¿Querés poner? Ahí va. Gracias por estar ahí del otro lado. Estamos en vivo, ¿eh? Esto. Todo esto. Un universo de contenido. Esto es. Streams Telefe. Todo lo que te interesa a vos. A vos. A vos. ¿Están preparados? Arrancamos nada más. Buen día. Vamos a la calle. Nueva entrega de los Martín Fierro. Más diversión. Están pelotas, furia. Estamos nosotros ahí. Que se me canten. Y la reina Virgüña. Los mayores se ven. Números, es el campeón. A la rivera. Más emoción. No sé, pero yo la estoy llorando. Te vas a decir, mucha emoción. Más información. Ahí se viene el sorteo de la Convigolta Americana. Otra vez lluvia. Él reconoce que tuvo malos tratos. Más contenido. Miren lo que se viene. Vamos a tratar de responder todas las preguntas. Esto es tremendo. Sobre la IA. Hecho de mujeres, para mujeres. Más lo podemos pedir. Miren esto. Y vos, podés participar de todo este universo. Vamos. ¿Están para verlo? Sí. Luchy. Temporada 2024. Chao. No, no, no. Bueno, volvamos, volvamos, volvamos. Esto es tremendo. Tenemos una grilla increíble, impresionante. Cada vez crece más. Así que, gracias a nuestros jefes, a la gente que, nada, que confía en nosotros. Por dejarnos ser, también yo desde este lugar, quiero decir, nada, gracias por dejarme ser. Porque era como decía hoy, nosotros somos a veces medio pato criollo, nos mandamos cagadas, salimos del reality más famoso del mundo, sin tener noción de todo esto, de una cámara, de los medios, de que si decís una palabra de más, te pueden salir a matar. O sea, no teníamos idea de nada, hicimos lo mejor que pudimos, hacemos todos los días lo mejor que podemos. Y, nada, gracias a todo el equipo de Telefe por confiar en todos nosotros, en general, tipo global, a lo que es stream de Telefe, y por dejarnos ser. Y, obviamente, yo hablo más que nada por fuera de joda, por mi equipo, por nuestro equipo. Y, nada, somos muy felices acá. Gracias. Y gracias a toda la gente que, a todos los servicios y marcas que vienen acá a promocionarse. Gracias por confiar en nosotros. Los sponsors, claro. Pero, bueno, ¿tenemos audios? Tora, 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 Tora. Tora, 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 Tora. Hola, Tora. Chau. Me cortó la cara, la nena. ¿De dónde? Vamos a ir a la cámara número... Hola, Tora, ¿cómo andas? Te mando un saludo y te quiero decir que no te habías dado cuenta, pero cuando Manzana y Bauti estaban yendo al Zoom, Cata, te mando un saludo. ¿Qué habrá sido? ¿Un saludo para Tora o quiero saber con la Tora? ¿Quién lo está, Abra? ¿Tengo más? No, yo ya ahí. En mi amor. No, la otra. Hola, Clara. Buenas noches. Sárcala. Acá viéndote como siempre. Sí, pero vos podés, Pablo. Bueno, la verdad que no me sorprendió que Bautista haya subido a Virginia a la placa. Como que no tienen mucha relación. Bueno, te mando un beso desde Pehuajó. Me clavé una buena hamburguesa goico y le quería mandar un saludo a Juan Cruz. Besitos. Ah, tiro chivo la loca. Está bien, tiro chivo. Tora, 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 Tora. Hola, Tora. Saludos desde Chile. Acá te vemos todas las noches. Si puedes saludar a mi papá, Italo, que es tu fan. Un saludo a tu papá, Italo. Tora, 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 Tora. Hola, Tora. Te miro todas las noches. Me encanta tu stream. Te mando un beso gigante desde Junín, Buenos Aires. Mi nombre es Clara. Mandame un saludo por ti. Y esta semana quiero que se vaya a Rosina. Ah, tiene un chongo de jugar en Junín. Tora, 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 Tora. Hola, Tora. Soy Nahuel. Mandame un saludo. Saludos, Nahuel. Hola, Tora. Soy Tai. Me mandas un saludo. Te veo todas las noches de Roland Santa Fe. Saludos. Tora, 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 Tora. Hola, Tora. Soy Bastian. Con mi familia te estamos mirando desde acá de Rauch. Saludos. Saludos, mi vida. Acá Gary me dice, Tora, me pone nerviosa la ropa de Santi hoy. Me parece muy fachera el buzo que tiene acá. De hecho, lo vi. Iba a decir lo mismo toda la noche, que está hermoso, pero posta que tiene un acá. No es un suéter, es como, es un cierre de un buzo. Volvamos a la otra cámara, me gusta más, está más fachera. Ahí va. Esta parte del cierre de Santi que tengo acá en Twitter. La tengo acá en Twitter. Me parece muy fachera. Ahí está. Te muestro o no te muestro, claro. Si no, no. Ahora sí, volvamos. ¿Hay más audios? Hola, Tora, ¿cómo estás para mí? Hola, amiguita. Bauti, Bajanico y Suda, Virginia. Te mandas un saludo, te veo desde siempre. Saludos, mi vida. Tora, genia, te quiero. Te mando un beso de acá, de La Plata. Te quiero, aguantes una surra. Tora, Tora. Hola, Tora. Siempre te veremos con mi mamá. ¿Cuándo me vas a mandar un saludo? Hoy es tu día. Emma. Hola, Tora, te miramos desde Misiones. Para mí, yo creo que baja a Rosina y sube a Zoe, a Placa. Aguante, manzana. Placa. Hola, Tora, soy Gael. Aguante, furia y vamos que fui a la final. Y afuera, paloma. Muy bien, moneta, vamos a un fan de furia. Muy bien. Tenemos una placa grande. Hay que ver a quién sube Bauti, si a Rosina o a, o sea, en realidad quién baja sería, si a Rosina o a Nico. Yo creo que particularmente para mí va a bajar a Nico, pero por una cuestión de que no banca el juego del chino. Entonces dice, yo no hago más esto y voy a bajar a Nico. Para mí. Hay que ver qué hace Bauti porque viste que a veces tira algunas que, tipo, nada, nos deja medio ahí como ahí no entendemos. Pero para mí va a ser esa. Después lo que dijo Cata, no sé, después le iba a preguntar a los cámaras de ahí. Tora, ¿pero cuándo stream con Luchi? Ella viene igual, viene seguida. Ay, ya, ¿cómo me vas a asustar así? ¿Vos qué querés que diga? ¿Que el 22 de marzo tenemos a los palmeras en Estadio Jeva? ¿Y que las entradas están en ticketflash.com.ar? No entiendo. Estaba muy tranquila. Ay, Jesús, me van a matar de un infarto. La gente me pone estores en mis oídos. A mí también me pasó lo mismo, mi amor. Pero bueno, ¿qué más querés que te cuento? A ver, ponchame, vos ponchame que yo ya sé. Yo ya algunas cosas ya me las sé de memoria y la gente también se las sabe conmigo en memoria. A ver acá, traigan a Misalteña, Catafuera, Tutsi. Pero bueno, les voy a contar otra cosa. La Caja Mágica de Disney. Últimas semanas en el Teatro Ópera. Reviví toda la magia de Disney en un solo musical que combina más de 70 canciones icónicas con una orquesta en vivo. Despedida definitiva el 31 de marzo. Consigui tus entradas en Ticketek o Disneylacajamágica.com. Gracias, Disney. Los amamos. A ver acá, Tutsi, Tutsi, todavía no. Todavía no. Mientras tanto, les voy a contar que desde el 12 de abril, esperando la carroza, llega al teatro con un gran, pero gran elenco. Entradas en venta en Ticketek y en boletería del Teatro Broadway. Hay clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. No te la podés perder. Mira. BBVA presenta. Esperando la carroza. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en Ticketek y en la boletería del Teatro Broadway. Subite a ON de Action Energy. Siempre en Kentucky. Linda, vamos a ir a ver a, vamos a ir a ver, esperando la carroza. G.H. Portera, los leo. Porra. Porfa, no le pongan más odio de niñas que a la terra no le sale ser buena onda. Sí, que me sale ser buena onda, pero digo, estos niños, son niños de tres años, me preocupan si tienen un celular a esa edad, eso es lo que me pasa. Claro, que estén mirando a gran hermano a esa edad, imagínate esos nenes como... No. Claro, van gritando Furia, Cata, Rossi, tipo, pará. Después van a tener... Y encima, después van a tener a la tora gritando Tucci, tipo, pará, pobres niños. No, por eso más que nada. Pero bueno, ¿tenemos más odios? ¡Holi! Tora, 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 Tora. ¡Ay, te arraigo! Tora, te mandamos un abrazo gigante de Chile con mis compañeros de Tega, te vemos todos los días en el React, así que te amamos. Vení cuando quieras, avísame. Un gran hermano. Saluditos desde Chile. Saludos a Chile y vení cuando... Hola, Tora, ¿cómo estás? Te hablo desde Panamá. Los veo todas las noches. Me encantaría que Bauti suba a Placa A, Joel y a Manzana. A dos de onda, le metió ahí de onda. Hola, Tora. Saludos de San Juan. Aguante, Cata. Hola, Rosina 9009. Muy bien. Hola, Tora, soy Estefanía de Azul, Provincia de Buenos Aires. Te mando un abrazo. Y para mí tendría que bajarlo a Nico y subirla a Virginia, que no se va a ir seguro. Así que, bueno, un beso. Pará, porque quiero poner esta parte que me re gusta del tema. Persona, lo que tú hagas a mí no me impresiona. Es como matar un gol después de Messi y Maradona. A ti no te conocen ni en tu barrio. Ayer estaba con Lebron, también con Dicopio. Me preguntaron que cómo me fue en los estadios. Hablamos de la familia y temas de millonarios. Listo, volamos. Pero bueno, la gente me lo pide, la gente me lo pide. Y si la gente me lo pide, yo te lo tiro así. De acá, sí, de acá. Porque ya la gente la sabe de memoria, como yo. Uy, ¿para qué no tengo que mocer la suela? Porque queda feo. Ahí está. ¿Le voy a contar a la gente? ¿Qué le voy a contar? A ver. Spamen. Obviamente, Nico Vázquez es Tutsi. La hora más vista del país. Clientes BBVA, 20% de reintegra y 3 cuotas sin interés. Entradas en venda en Platea Net o en Monetería del Teatro. Tutsi. Única y distinta a todas. Como yo. Mira. BBVA presenta a Nico Vázquez en Tutsi. ¿Te gusta el chocolate? Probá. Entradas en venta en Platea Net.com. Y en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Tutsi. Linda. Voy a poner un tema que el otro día me dijeron que ponga. Que van a estar re contentas conmigo las suistis. Esta. Che, bueno, ¿a ustedes quién les gustaría que se vaya? Ay, claro, hoy es nuestro último día. O sea, no es nuestro último día, ¿no? Pero en la semana. No, sí. Pero porque quería hacer una encuesta para ver quién quiere abandonar la casa. Pero bueno, la puedo hacer el domingo a primera hora cuando llego, metemos una encuesta de los cuatro más que más predominan en redes. Y la hago acá en Twitch y en YouTube la quiero hacer también. A ver la gente qué opina. Hoy somos más de 200, no, más de 270, más de 270 mil personas. Así que bienvenidos a todos y gracias una vez más por elegir Gran Hermano y mirarlo por stream. Gracias por mandar sus audios. 11 80 59 0109 para cuando quieran. 11 80 59 0109. A ver, Bautista debe entender que salvaba a Rosina el día que la sancionaron. Me parece que tienen que ver estas cosas también y sancionarlas como corresponden. Me parece, no sé si fue tipo te salvo vos o fue tipo esta seña. No escuché que decía el audio, no escuché de qué hablaban. Así que habría que ver qué es lo que vio el Vic o si ve algo y si la salva o baje ni la salva. Así que hay que estudiar todo como siempre dice Santi y en base a eso vamos a chusmear y ver qué onda. Mientras tanto no podemos decir nada porque no tenemos idea a quién va a salvar. A ver, bueno, estamos volviendo con él. ¡Santi! Esa portada. Raider. Si falta el último dato de la noche, país, ya son las 0-3, sí, es hora de despedirnos. ¡0-3, 0-3, 4-5! ¿Y si salva a Rosina? ¿Y si salva a Rosina? ¿Rosina? A Rosy, a Rosy le salva a Rosy. A ver, Lu, ¿qué dice? Ay, que la salva a Rosy, por favor. Salva a Rosy, sí. 5, Nico. La va a salvar a Rosy. ¿En serio? Sí. Ay, ojalá, ojalá, ojalá. ¿Será tan jugador como dicen? Para mí no, para mí va directamente por Nico. Vamos a la casa. A ver. Jugadores, chicos. Vamos. Bauti. Bauti. Para hacerlo rápido, hermano, quedaron dos nombres. Sí. Rosina o Nicolás. ¿A quién bajás de la placa? Voy a bajar de placa a Nicolás. Nicolás. Entonces están nominados, quedan en placa para el próximo domingo. Martín, Paloma, Catalina, Rosina, Damian, Florencia, Mauro, Darío, Emanuel y Virginia. Chicos, lo mejor para ustedes, pásenla lindo, disfruten. Gracias, Andy. Y el domingo nos vemos con ese placón. Chau. Chau, chau, chau. Bien, Nico. Chau. Chau. La UFAL está indignada. Qué obviedad, dice. Eso es la televisión, UFAL. Vamos a la placa, vamos a la placa. A ver. Ahí está. ¿Quién querés que abandone la casa? Martín, Paloma, Catalina, Rosina, Damian, Florencia, Mauro, Darío, Emanuel, Virginia. En Viaje Hacha, 9009. Y mañana nos tenés a los chicos. El domingo la cena. No, el domingo, el sábado la cena. Y el domingo tenemos gala. Con un placón espectacular. Guau. Buen fin de semana. Si no nos vemos, pásenla espectacularmente bien. Los quiero. Chau. Merecía descansar. Dice Bauti que merecía descansar. Y yo les voy diciendo que esta transmisión está llegando a su fin. Gracias a todos por estar del otro lado de la pantalla, obviamente. Por elegirnos todas las noches. Obviamente yo ahora los voy a dejar con el gran, pero gran, Diego Pollo. Ustedes tienen que tocar F5, poner para atrás, vuelven y demás. Pero bueno, mañana los voy a ver en la noche de los ex. El domingo nos vemos en la gala de eliminación. Pero yo voy a conectar con mi descanso. Así que a todos les deseo una hermosa, hermosa noche. Adiós. Dice Bauti que...